Buscando pretextos para escapar en textos Me estoy quedando sin ojos, ustedes están tan lejos Aunque no los necesito, son solo instintos Para no ser igual a esos supuestos distintos Tomando un tinto, pa' comprender el mundo y sus secretos Pero las sombras me dicen que no es el día selecto Lo siento, falta mucho para esto Lo más real son las mentiras que siempre me dieron Fundieron mi cabeza con cada palabra que mis oídos oyeron Shit, ¿vieron? Cada día nos estamos muriendo Pero estoy tan ocupado conmigo que mis ojos ya ni cuenta se dieron Fuck, sigo en esta realidad Se supone que la tenía que volver a evitar Pero ya me da igual si no hay remedio Si vivo en una sociedad controlada por los medios o no Cabrón, no lo permitas Las mechas tan cortas en mi mente dinamita Digan mentiras Si hasta el más que gente mañana olvida ¿O acaso soy yo el que delira? Mis ojos miran Como mi vida se termina Como mi vida se termina Como mi vida se termina